3 2 1 grabando muy buenas tardes a todos día 30 de marzo del 2021 8 y cuarto de la tarde y vamos a grabar un pequeño vídeo sobre el sistema x10 y para empezar el vídeo con buen pie voy a deciros lo que siempre les digo a los alumnos en mis cursos y os lo digo a todos vosotros si en este curso de domótica o si en la sesión de hoy que quisiera que aprendierais una sola cosa esa sería por favor por la gloria de mi madre no utilicéis x10 en vuestras instalaciones domóticas el x10 es muy popular en eeuu ha sido muy popular también en europa hace algunos meses hace un año marmitec la última empresa alemana que fabricaba equipos de x10 ya cerró por fin y bueno ha sido bastante interesante el desarrollo del x10 pero yo creo que ha hecho más daño que beneficio al mundo de la domótica entonces pues nada a ver si os puedo explicar brevemente algunos detallinos del x10 y podéis y podéis bueno pues intentar entender por qué tengo esta opinión tan radical sobre este sistema y por qué bueno pues tiene sus matices vamos allá entonces bueno pues el x10 es un sistema domótico pues muy antiguo lo inventaron en escocia una empresa en el año 1974 1975 la empresa se llamaba pico electronics en escocia y lo llamaron x10 porque era pues de aquella era una empresa de inventos una empresa que hacía invenciones y el x10 era el proyecto número 10 era el project 10 por eso x10 y por eso lo llamaron x10 y el concepto es bastante interesante ellos pensaron bueno vamos a pensar un sistema de control un sistema domótico y vamos a utilizar para ello la red eléctrica porque bueno en todas las casas ya está desplegada la red eléctrica en todas las casas ya hay bombillas en todas las casas ya hay cables en todas las casas ya hay interruptores en todas las casas ya hay enchufes entonces por qué no utilizar la propia red eléctrica vale entonces bueno pues el x10 en principio funciona por la propia red eléctrica por el propio sistema eléctrico y luego bueno pues tiene también una parte radio que funciona en 433 megahercios os explicado en los cursos que una de las frecuencias habituales en el mundo de la domótica en los sistemas de controles el 433 aunque ahora está todo muy evolucionado al 868 bueno pues tengo que decir que la parte eléctrica pues a mí me ha dado siempre toneladas de problemas y la odio con todas mis fuerzas pero bueno la parte radio el 433 funciona razonablemente bien y hay bastantes cosas en el mundo que funcionan en 433 hay alarmas muy serias como pueda ser esta alarma de bisonic power max donde bueno pues se conecta a una cr a es una alarma nivel 2 homologada tiene un control domótico por x10 y tiene pues estos detectores de bisonic y estos detectores de apertura por 433 que funcionan bueno razonablemente bien bueno entonces lo que os puedo decir x10 es que funciona por la red eléctrica y por radiofrecuencia en 433 que es un sistema abierto multifabricante estandarizado muy muy popular y muy económico en los eeuu se convirtió en algo muy popular lo venden en las ferreterías pero bueno hay dos claves por las cuales triunfó en los eeuu y por las cuales no funciona también en europa primero porque en eeuu es un país muy extendido donde habitualmente las casas están muy separadas uno está a 345 millas del rancho siguiente entonces no interfieren entre ellas y segundo en eeuu la red eléctrica funciona a una frecuencia de 60 hercios la onda de la frecuencia alterna alterna 60 veces por segundo en europa cuál es la frecuencia en europa que me lo dice 50 es un poquito más lento y eso hace que funcione peor pero bueno como dicen de todos los libros dicen que no hay ningún libro tan malo tan malo tan malo que no tenga algo bueno pues este sistema a pesar de todo lo que he dicho tiene una cosa que me gusta mucho y es la forma en la que se direccionan los dispositivos la forma en la que se direccionan los dispositivos es muy curiosa veis aquí en la pantalla está ruedecitas pues la dirección se da girando la ruedecita le das un número y una letra le das un número del 1 al 15 y una letra de la a a la p por espacio no pone todas pero bueno le das un número de la una de la a la p son 15 por 15 posibilidades lo cual nos da instalaciones de 255 dispositivos vale pues sí que me gustaría que muchos sistemas en vez de botoncillos o como veremos a partir de mañana la forma de asignar direcciones a bus in the ingenium pues este la forma de asignar las direcciones es el mecanismo de un chupete le pones a 1 a 2 a 3 y lo configuras en el sistema pues te diriges al dispositivo a 1 a 2 a 3 con la ruedecilla la verdad es que está en ese sentido muy muy bien vale entonces se entiende o se sobre entiende que bueno las letras de la a a la p es un poco la casa o la estancia y el dispositivo es un número del 1 al 16 vale del 1 al 16 entonces bueno pues que os puedo decir es un sistema donde los mensajes son unidireccionales y los mensajes se repiten dos veces básicamente para que los dispositivos fueran más baratos los dispositivos no son capaces de responder no son lo que decimos ahora hacer una que no le he hecho una feca de los telegramas y básicamente los mensajes se mandan dos veces es luz enciéndete luz enciéndete se le mandan dos veces entonces si el mensaje no ha llegado o la luz no se ha encendido o la persona no se ha movido no hay forma humana de saberlo y esto a eso provocaba pues que muchos sistemas o sea cuando muchos desarrolladores muchos investigadores en cursos en universidades tú lo pones en un laboratorio y más o menos funciona pero lo pones en una casa mediana o grande y con el ruido de la corriente eléctrica el ruido de un secador el ruido del microondas el ruido de cualquier motor metía rizo en la red y hacía que no que no funcionara el x10 entonces tú decías luz enciéndete luz enciéndete y no funcionaba os puedo decir por ejemplo muchos clientes me preguntan oye chemi el z wave es fiable y a lo mejor el z wave es barato es fácil de desplegar te puede dar a lo largo de un año tres fallos y de los tres fallos dos voy a seguir voy a saber explicarte los dos porque se fue la luz o fue porque hiciste una mala programación o porque pasó algo y uno es inexplicable pero por lo que ha costado y por lo que cuesta desplegarlo un fallo al año es aceptable con el x10 muchos clientes me reportan pues dos tres incluso cuatro fallos al mes ya entras dentro de lo inaceptable si cuatro veces al mes llegas a tu casa y la casa está fría la calefacción la domotiva no encendió la calefacción ent entras dentro de lo inaceptable sí se ha corto internet no me digáis eso no me veis así está yo tengo no me veis mi pantalla ha vuelto continuo bueno entonces cuál ha sido la estrategia que tomaron muchos integradores pues muchos integradores y algunas empresas muy serias y me consta que incluso en madrid en la moraleja empresas muy serias intentaron hacer vender domótica con instalaciones con x10 pues para asegurarse que todo puede funcionar pues ponían filtros como este que hay aquí y ponían líneas limpias entonces iban a poner una línea para un circuito de electricidad un circuito eléctrico de un circuito iluminación ponían una línea eléctrica sólo para ese circuito de iluminación con un filtro entonces digamos que toda la ventaja del x10 de utilizar la red eléctrica porque ya se pierde porque tienes que tener una línea específica por cada circuito entonces para eso pues pones domótica en bus vale entonces pues bueno eso es lo que os quiero transmitir del x10 por fortuna pues bueno esto ha caído ya en bastante desuso y por fortuna pues a día de hoy dicen que el z wave es el nuevo x10 vale simplemente porque lo veáis un poco el detalle técnico pues los dos telegramas en realidad son los dos telegramas son un código de inicio manda la letra de la a la p y manda el nombre del dispositivo es decir el primer telegrama dice el código de inicio dice a qué letra se va a dirigir y a qué dispositivo luego hay un silencio y luego vuelve a mandar un código de inicio vuelve a mandar la letra y vuelve a mandar un comando una luz en 100 dt o lo que sea y 16 comandos en x10 entonces el primer telegrama con código de inicio con la casa y el dispositivo lo manda dos veces hay un silencio y el segundo telegrama lo manda dos veces vale aquí veis un poco cómo son los telegramas entonces lo que hace el x10 es aprovecha el paso por el 0 de la onda de la corriente alterna para mandar el 1 o el 0 en ese momento exacto vale utiliza utiliza ese ese momento vale entonces aquí veis como como es el telegrama es código de inicio letra de la casa número de la casa dos veces pausa código inicio letra y comando dos veces vale y este es el telegrama completo y aquí veis pues puesto todo lo que ocupa vale más o menos puede mandar un telegrama por segundo un par de telegramas por segundo vale el código de inicio es un 110 vale luego manda las letras de la casa de la a la p y aquí tenéis cómo es la codificación con para hacer 16 lo puede hacer con 4 bits esta es la codificación por ejemplo pues si tengo que mandar a la casa b pues mando el código de inicio 110 y luego manda un 1110 que es la b vale luego manda el número de dispositivo ahí lo veis como lo codifica el número de dispositivo con 4 bits y luego manda los los comandos vale los comandos hay 16 comandos luego bueno salió el x10 hay comandos extendidos para posicionar persianas y tal pero bueno son los 10 comandos iniciales del x10 vale entonces pues bueno eso es lo lo que os puedo contar se mandan los mensajes dos veces se ponen las letras de la a la p por desgracia los dispositivos que tenía yo de x10 pues fenecieron en un accidente que tuve en mi vivienda y el único que me ha sobrevivido es aquí tengo un enchufe x10 que os puedo enseñar donde sólo se marca la letra de la casa y este es un transceptor que pasa de la red eléctrica a la red 433 y viceversa también con los mandos podías mandar comandos por 433 los recogía por aquí por esta antena y los pasaba a la red eléctrica y como os he dicho pues sí que hay bastantes centralitas y bastantes sistemas domóticos que utilizan la parte 433 para detectores de movimiento detectores de apertura mandos de armado y desarmado y alarmas que bueno con control telefónico pues bastante serias de conexión a central receptora de todo eso no os puedo decir para el unidireccional los mensajes de los detectores de movimiento detectores de apertura detectores de los mandos a la central en 433 vía radio funcionó razonablemente bien pero lo de la domótica sobre todo para muchos dispositivos siendo que no tienen acknowledge que no tienen aceptación de los telegramas es una pequeña desgracia vale hay muchísimos dispositivos x10 hay termostatos hay esto es un emesor de infrarrojos detectores de apertura enchufes hay una playa de dispositivos esto como os dije en su época fue muy muy popular sobre enchufes módulos para persianas hay un montón y luego pues bueno el interfaz más popular se hizo este que tenéis aquí que es el cm15 es un dispositivo que por un lado lo conectadas por usb al ordenador oa cualquier sistema y por otro lado podía emitir o recibir telegramas vía radio en 433 o por la red eléctrica por donde lo enchufadas y a partir de ahí pues había bastante software que se desarrolló así que bueno pues que os puedo contar muchísimo cuidado con el x10 yo cuando monté domótica da vinci en el 2008 pues vinieron unos chicos de una empresa de levante que se llamaba domo élite llegaron allí a mi oficina y en un momentito desplegaron unos enchufes un detector de apertura un termostato una cámara tal y yo me quedé flipado en cinco minutos desplegaron allí un sistema domótico me hicieron una demo y yo dije wow esto es la leche esto es la bomba no pero claro ahí en mi oficinita para cuatro dispositivos de nada funcionaba pero y luego por ejemplo en el 2006 cuando todavía se hacía en valencia una feria de domótica el stand más grande con mucha diferencia es una empresa se llamaba dilartec que tenía detrás lo que llamaban un caballo blanco una gran promotora que decían las malas lenguas que tenía más metros cuadrados de publicidad en paneles camino de la carretera de valencia que suelo construido esto es de dilartec todavía si buscáis en los foros hicieron montones y montones de piso con x10 y de hecho tiene una cosa muy chula para entregar los pisos contrataron profesoras contrataron docentes dijeron bueno porque mejor que la gente que sabe explicar las cosas bien a los niños que expliquen la domótica a los usuarios pues fue un fracaso total y absoluto con dilartec pues realmente los sistemas nunca funcionaban bien y entonces por eso generó que la gente no no la domótica no funciona la domótica es cara la domótica es una fuente de problemas esto me lo quitas no quiero volver a saber de la domótica entonces intentos serios de hacer cosas con x10 pues pues nunca nunca hubo salvo pues bricolajes y cosas así y en esa línea pues bueno os puedo contar hay un software que se llama alena podemos verlo ahora se puede descargar y se puede instalar bueno pues que maneja sistemas x10 incluso pues fue uno de los precursores de manejar las cosas por por la voz es bastante bastante curioso en este sentido pues os puedo decir que sí que he tenido desde que monté domótica da vinci algunos clientes que con este software conectado a un pc y con el cm15 pues tenía su instalación x10 como me decían no se me han ido rompiendo los módulos no lo queremos que quiero mantener lo antiguo y ya ir evolucionando lo al z wave no a sistemas más modernos bueno pues sí que poco a poco lo conseguimos hacer vale aquí pues tengo unos pantallazos por ejemplo de una instalación de un cliente que me pidió esto y bueno pues aquí veis como todos sus dispositivos y esto se hace con un demonio que se llama el modchat modchat es un demonio que por un lado es capaz de ofrecerte una interfaz tcp y p y por otro lado le puedes conectar al puerto usb el cm15 vale entonces esta es la arquitectura que le monté a este cliente que tenía el alena y para evolucionar su x10 porque él quería evolucionarlo y manejarlo todo con domótica z wave pero quería seguir manejándolo con el ordenador y con las cosas que tenía entonces pues bueno el invento es el siguiente pones una raspberry pi con el demonio del modchat entonces el edomus o el controlador domótico haciendo llamadas http por ip puede hacer peticiones al x10 y a su vez pues aquí el modchat se las manejaba con el x10 y de vuelta pues me devolvía las acciones que se habían realizado en el x10 o hacia comandos vale esto fue un desarrollo a medida que hicimos hace algunos años y bueno pues ahí sigue funcionando y ha sido la forma que hemos tenido de integrar el x10 así que bueno a modo de resumen deciros a poco que podáis huir del x10 y si por lo que sea os caen integraciones o instalaciones antiguas que quieren reaprovechar lo que había pues con el demonio este del modchat sin gran dificultad porque realmente no es muy difícil se pueden hacer peticiones http hay una api perfectamente documentada y se puede integrar prácticamente con cualquier sistema domótico con el domus con open hb con home assistant con con y don también se puede se puede integrar vale entonces bueno pues os he dejado por aquí en si queréis podemos ver los vídeos estos del software de alena que son bastante curiosillos simplemente si pongo alena en google debería de salir y 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